Esto puede molar mucho, esta idea. Ya veremos a ver si la peña o la poña. Todo depende de la peña. ¡Que acaban de banear a uno en mi cara! ¡Que le acaban de meter Backman! Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo o incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. Sí, amigos. Yo siempre que grabo un vídeo hablo con mi compañero para que quede el vídeo de puta madre. ¡Vamos! Me ha venido a un nuevo vídeo como acabáis de escuchar. No sé lo que va a pasar con esto pero desde luego da pie a una nueva serie en el canal y el por qué. Lo primero de todo, estoy cansado de ver siempre hackers, de reportar a hackers pero ¿cuántas veces los hemos vivido en persona? Pocas, pocas o ninguna porque mi cuenta principal es una cuenta que tiene un rango alto donde la gente habitualmente ya no se pone chetos y mucho menos con el Prime ya que has tenido que pagar tus 13 eurazos. Así que aprovechando que contra Strike está gratis vamos a hacer la gran prueba de crearnos una cuenta desde cero que es esta se llama I'm-Hacking y nos vamos a meter en partidas de compañero para ver si es verdad lo que muchos de vosotros decís. Póquer es literalmente imposible jugar un par de partidas sin que te toque un cheto. Como siempre lo hemos vivido en tercera persona vamos a dar pie a que pueda llegar a pasar en primera persona y que veamos ya no solo en esta serie algo vastísimo como enfrentarnos a hackers que a ver qué es lo que ocurre. Si queréis un segundo episodio no voy a poner cifra de me gusta solamente quiero ver que es bastante apoyado. Así que ahora me toca a mí fuera de camaritas darle un poquito de caña porque para poder jugar compañero tenemos que ser nivel 2 así que me voy a meter en una desactivación delta y a reventar cabezas, bro. Lo que os digo o sea yo creo que esto cuadra muy bien en mi canal porque a todos nos gustan los hackers a todos nos mola verlos y un montón de vosotros os quejáis en todos los vídeos de que estáis literalmente hartos. Entonces teniendo el nivel que tengo que no es que sea el mejor del mundo pero coño el counter no se me va del todo mal. Wow. Pues que menos que probar con un nombre de hacker meterme en partidas de 2 contra 2 y matar matar y matar hasta desquiciar al enemigo. Wow. Pinban a KBK. Venga, te voy a enseñar yo Pinban a KBK. Va cargado. ¿Lo acaban de echar? El archivo. ¿Que lo han baneado? ¡Eh! ¿Que acaban de banear a uno en mi cara? ¿Que le acaban de meter backlan? Bueno, me parto la polla tío. ¿Unos hackeando aquí en una partida de deadmatch? ¿Estamos locos? Ha conseguido el logro puntos a favor. Me están dando logros uno detrás de otro tío. Toma. Increíble. Te lo juro, increíble. Mira que Bunny, mira que Bunny, mira que cosa. Como me la danco. Toma. Me acabo de sacar un clip. A Bunny. Hay una sombra. ¡Eh! ¿Quién va delante mío? Pero como puedes ir delante mío, tío. Mesec sigue pasándose de puta madre. O me ha ganado Mesec. Ojo, subidme al nivel 2, por favor. No había gente. Conclusión de eso, un 33-2-12. Hostia, pues anda que no me queda. Corte por aquí. Voy a jugar fuera. Fuera de cámara, chicos. Me cabe a ver uno en CD. Hostia, pa' güero. Con el auto, no. Un deathmatch. Chiquillo. Hay un tío que le está cambiando el nombre. What? ¿No, no? Le va cambiando el nombre. Me parto la polla, tú. Este está aquí abajo. Vamos a hacer. Mira, me quieren echar. Me quieren echar de la partida. Me parto la polla. Tiene que joder, eh. Llevar racha de 17, ¿o no? No se enteran. Os lo juro que no se enteran. Una kill más y nos curamos un poquito. Corriéndome la pena. Es la hostia. Están flipando con la partida, tú. Es que, o sea, si me echan estos tíos. Porque soy bueno, o sea, es para reventarlos. Es para reventarlos. 63-5-11. Vamos. Nivel 2, chavales. Lo hemos conseguido. Lo tenemos. Pechito. Primero ranked. Vale. Vamos a ello. Chavales. Compañero. Primera partida. Vamos a coger unos mapas típicos. Los mapas que habitualmente yo juego. ¿Qué nos vamos a encontrar en la primera partida de una cuenta que no lleva chetos, que acaba de comprar el juego, que ha jugado un par de partidas en Deadmatch? Bueno, lleva unas dos horas de juego. Bueno, se mete la primera partida en compañero. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Lo vamos a descubrir. Me encanta, tío, porque soy como... Un tonto es lo que eres. Eh, acéptale, hombre, que lo estoy escuchando de fondo y estoy aquí concentrado. Bueno, chavales, primera partida de toda la serie. ¡Inferno! Insisto, no siempre tienen por qué caer hackers. Lo único que pido es mucho apoyo en la serie. Si queréis que sigamos en busca de hackers, reportar y reírnos. Al fin y al cabo el objetivo de la serie... ¡Ja! No me toco la polla. ¡Oh! Mapita de train. Nos lo cambian. Vamos, va. Eh, si tenéis la duda, yo voy a tryhardear. El objetivo es jugar con una cuenta no prime, pero bien. O sea, voy a jugar normal. Es muy posible que me meta con gente regulera. O sea, entonces, cuando vean que les estoy dando hostias y con el nombre, es muy posible que si tienen la posibilidad de ponerse hacks, lo activen. Así que venga. Además, hoy de I'm estoy bastante chido, ¿eh? Me gusta. Venga, comienza la partida. A ver qué es lo que nos encontramos. Yo voy con un tal Lothi, que no ha matado nada. Y el equipo enemigo tiene un tío que me da un poquito de miedo. Que es el I'm Not Smurf. A ver qué es lo que nos encontramos. De momento, tres tíos sin imagen. Hay uno que es doble AK, que es el de I'm Not Smurf. Ya veremos. Primera partida, chavales. De momento, una FK. Dos mochas. Espérate, no se carguen. Espérate, no se carguen. Sería la hostia, ¿eh? Venga, eso, fósil, esto y me compro todo esto. Ojo, se puedan llegar a cargar, que al fin y al cabo es el objetivo. Por eso digo que yo sí que voy a matar. Claro que voy a matar. Si me llamo en Hacking y no pego ni una, es como si te llamas Popeye y eres un flaco ahí, top 8. Ha entrado corriendo. Le acabo de meter también mocha, ¿eh? Vale. Bueno, de momento no estamos viendo nada, ¿eh? Absolutamente nada. Igual es que la gente exagera también mucho. Puede ser, de momento, en mi primera partida no se ha visto nada raro. Vamos 3-0, estamos jugando con una Smurf, estamos jugando contra un Wobnik. También os digo... No se ha de saltar, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué cruel! Estoy siendo muy cruel. ¡Para que vuelvas! Ni de coña me esperas aquí. ¡Eh! ¡What! No me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado nada la hostia que me ha pegado. Que no quiere decir que lleve nada. No lo lleva. Desde luego os lo confirmo. Pero hostia, qué casualidad que me esté mirando a mí. Esto no es un plata. Bueno. A una persona que lleva dos horas jugando con Telestrike, dos horas, tú le pones una partida de esto y no se mueve así. De hecho, yo creo que ni compran chaleco. Van un poco perdidos en la primera partida de competir siempre. Es normal. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y se sube. Muy posible que venga por allá. ¡Vamos! 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 Hay que dar mocha, chavales. Tienen que ver que son mochas para que se tilten. A ver, lo guay sería lo que os digo. Que a medida que vayamos jugando, pues vayan tocando chetos. Que al fin y al cabo es el objetivo de la serie. Pues nada. Ahí te va eso. Quiero humillar a uno, tío. ¿Qué haces lo hacía? ¿Por qué lo estáis para ver? Si tenemos la bomba en bomberos Pero si claramente lo tienes ahí en bomberos Está eufórico Lozzi es un eufórico de la vida A chuparla a la ventana Venga, siguiente ronda Vamos ¡Legin! Grafita con la cara 9-1 Seguimos reventando No parece que vayan a cargarse No parece que vayan a hacer absolutamente nada Y bueno, pues claro Este es el hándicap de esta serie Que puede pasar absolutamente de todo Que se pueden cargar a muerte O que puede ser que no pase nada También hay gente que no hackea, tío Pero claro, como la peña siempre está, ¿no? Es que yo, claro, me juego dos partidas, tío No veas tú la que me pusieron Veo un par de las dos chetos Voy a hacer la de la rata Voy a esperarlo, pero vamos Humiliation, tío Humiliation Es que además les estoy matando a través en la cabeza Ya, o sea, más basto Ya no puedo jugar ¡Guralf! ¡Off this! ¡Curvo! Dice que me los desactive Bueno, no estaba mal la partida Todo lo que le he fallado Todo lo que le he fallado Bueno, pues a ver Opinión personal Después de haber leído Muchísimas, muchísimas, muchísimas Críticas en todos los vídeos de hackers De un montón de vosotros Diciendo Macho Es que yo no puedo jugar Porque solo me tocan hackers Pues bueno Puede ser que os tocará con alguna smurf O sea, yo ahora mismo estoy jugando con gente Que no es mala Que deben de ser algo así como Acas Águilas bajos Cosas así Y, joder, se nota que Y se parte la boya, tío Creen que estoy chetando, eh Soy yo el hacker Por la última baja Me la voy a hacer yo también Gigi Ha sido un placer, chavales Ahora han reportado 20 Es lo típico Pero bueno Lo dicho Todo depende de vosotros Habrá episodios Que sean cojonudamente Buenísimos Y habrá episodios Que no lo sean tanto Como por ejemplo este Que bueno Ha sido el primer episodio Teníamos que subir La cuenta a nivel 2 Hemos tenido que jugar A lo random Y no ha pasado nada Más que hemos quedado 16.1 16.1 Apoyadlo Si es bestialmente apoyado Se vendrá Episodio número 2 En breves Pero quiero ver el apoyo Quiero verlo Y suscribiros Los 2 millones Coming Adiós Chau